He traído aquí una cosita ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, Barcala? Esto es para pintarte la barba Le vamos a pintar la cabeza a este chico Te dibujas una polla en la cabeza El color amarillo Esperemos si me hago como rayas A ver, a ver, a ver Un leopardo Pues ahora le echas un poco de ojito Y el chaval está listo ¿En qué semana estamos? Semana 6 ya Mira que esto empieza ya a cambiar Mira a este lado Esto ya va cobrito Y ya empieza a ponerse bonito Bueno, ya Mañana te veo por la mañana Voy a estar ya con un señor mayor A ver si me he ganado el título de este ticien Bueno, ¿tú qué opinas, Sergio? Bueno, veremos si se le cae el pelo, ¿no? Veremos mañana ¿Tú no quieres, Sergio? Tengo ahí No, tío, no No, ya te veis Venga ya a tope, a tirar los billetes Aguacate Me ha costado un riñón Y ahora quiere meter la otra mano Ahí está mi compi que me ha traicionado con otro Engañado A ver, este chaval tan guapete Que nos va a hacer una demostración de habilidad ¡Olé! ¡Olé! ¡Mírale, mírale! ¡Está como el vinagre! ¡Vegeta! ¡En Super Saiyan! ¡Estamos haciendo los beberes! Después del entrenamiento nos ponemos a grabar, al posto y a hacer técnica también ¡Claro! Pues ya estoy aquí en casita Como veis, he estado en el gimnasio donde trabajo Está súper chulo Si os pilla cerca, pues bueno, pasaros un día a entrenar que os van a tratar muy bien Y nada, ya son casi las 12 Me voy a descansar Que hoy lo he dado todo Me he visto muy fuerte, pero ahora estoy reventando Así que, hasta mañana Bueno, hasta unos segundos A ver, ¿qué te parece padre? Oye, ¿qué? ¿Está bien o no? Está mi cena, estoy entrenado como un animal Me lo he ganado Dedos pegados Aquí Si yo pongo la mano al revés Voy a pesar peor Porque mira, el peso en 100 kilos No es con el pecho, ni echándolo a casa delante Ni con más que peso yo Estamos matando su mandíbula Con mi hombro Entonces, si yo pongo la mano así Puedo hacer fuerza, evidentemente Pero hago más fuerza con el bícero Si yo giro la mano Me permite meter más peso con el hombro Y eso es lo que me interesa Entonces, la palma te domina la cabeza Va al suelo ¿Vale? Pues nada, esto es lo que voy a comer hoy Un huevo Un huevo Se me ha antojado Porque me está pareciendo mi vieja Y de hecho Pues échame uno Arrocito Cholitas de pavo Y berenjena Un buen plato, eh Está grande Y ya digo Si hubiera Y ni si hubiera Me ha roto la manga Me ha roto la piel No no sé qué Digo Culpa es tuya por no dominar la manga Y ya ¿Si o no, Diego? Jajajaja Ahora Pues he llegado a casa Tras un duro día de enterramiento Ah, no, ya Se me ve ahí El móvil también Y esto Parece la cama de Begui Me voy antes de que me muera Ahí va Pues eso A descansar Y mañana más Que hoy estoy reventado Y esta es la forma Mi forma favorita de comer Tiene un poco de hidratos Un poco de carne Verdura No hay que, así tal cual No hay que usar el cuchillo Ni se te cae por fuera Es lo más cómodo Un pomerito Y ocho litros de agua Aquí está El destroyer de vuelta Ahora lo Lo voy a romperme Y estoy aquí levantando Un mazo de peso Bueno, no Pero Lo justo Lo necesario Las calles palettes No hay que usar el cuchillo No hay que usar el cuchillo El cuchillo No hay que usar 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 el cuchillo Bueno, bueno He conseguido una cosa ¿Vale? Creo que He ponida el gozo Y he desentado ¿Vale? He conseguido que mi madre, que nunca ha hecho deporte en su vida, que se anime a ir al gimnasio. Así que, oye, esto demuestra que nunca es tarde para empezar a hacer deporte. Mi madre jamás ha hecho deporte, creo que a lo mejor desde el colegio. Y bueno, vamos a ver si consigo que se enganche y que consiga tener una vida más sana. Así que, hay que darle todo, hay que convencerla. Aquí está mi deportista favorita. Venga, vámonos. Vamos, vamos madre. Vámonos. Vamos madre, mira, mira, mira. Con sus pantaloncitos. A ver, a ver, a ver. Un momento. A ver. Con los pantaloncitos de Samos y parece una luchadora y toda mi mamá. Qué buena es. Ay mi madre, que es lo que yo más quiero en este mundo. Y aquí está, como buena filipina. Cómo le gusta el juego a los filipinos, eh. Si es que... Esto no puede ser. Esto no puede ser. ¿Qué te parece? Dios. ¿Te gusta o no? Dios. ¿Sí o no? Venga. ¿Te gusta gimnasio? Sí. Sí, sí. Tú tienes que poner un candado. Ah. Un candado, lo pones y lo quitas. Eso es. Vale, venga. A ver. Es el primero calentando el cuello. Muy bien, madre. Va mirando y diciendo así. Qué mona la mamá. Ay, qué ternura mi madre. Es que no puedo. Es que me la como. Ay, 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 ay. No puede ser. Así. Ay, pobre, la coordinación. Tres a un lado. Tres al otro lado. A ver la coordinación, madre. Tres a un lado. Mira, ves. Tres a un lado. Tres al otro lado. Tres al otro lado. A ver la coordinación, madre. Ahí. Aventando bien. Esa es, madre. Esa es. Ahí. Los pies un poquito. Bien. Las rodillas un poco más doraditas. Eso es. Intento tocar. Eso es. Ahí. 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 Qué fiel a mi mamá. ¿Vale? Así. ¿Ves? Ahí. Muy bien. Las rodillas, más o menos. No dejen las rodillas en el torre, mamá. Que no hagan así. ¿Vale? Que las rodillas no hagan así. Clac. Que no hagan así. ¿Vale? Muy bien. Hacia afuera. Ahí un poco. Muy bien. Muy bien. Muy bien. 10. 9. 8. Despacito. Muy bien. Muy bien, mamá. Qué estirazo, eh. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Vale. Vamos a hacer unos minutitos. Y tú vayas diciendo cómo te vas encontrando, ¿vale? No te tienes que cansar. No hay que agotarse. Ahí. Muy bien. Nos han dado un Red Bull. Así que nos han dejado uno. A mi madre no hay Red Bull. ¿Qué tal la sensación con la eléctrica? Cansada un poco, eh. Bien. Bueno. Siete. Ay, mejor. Madre. Ahí. Ocho. Nueve. Cuatro. Qué crack, mi viejo. Qué crack. Madre mía. Madre mía. Aquí la amargada. Ahí. Me junta la handbull aquí atrás. Eso es lo que te he dicho. Bien. O menos. A ver, estoy dando mejor. Muy bien, eh. Nuevas trampas. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y... Diez. Así estoy un poco. Está genial. Domingo. Estamos de compra en Mercadona porque no vamos a ir a Buitrago de Cervera. Creo que se llama. Espero que el coche no pete. Te ha saltado el aviso. Un aviso raro. Pero bueno. Algún día tienes que morir. A ver, este no me ha tocado. Pero me ha tocado con rasca de siete cincuenta. Me han tocado así que he pagado con cincuenta. Así que... Pues ya tengo gasolina. Mi parte de gasolina me ha ganado. Hemos llegado tras haber pasado por un camino precario. Que parecía que nos íbamos a reventar los bajos y íbamos a morir. El coche no se ha venido. Hostia, chaval. Pues nadie se ha traído crema de sol. La crema solar. Espero que... Que no me dé el sol lo suficiente. No me va a dar. Que el sol no esté lo suficientemente fuerte como para quemarme. Porque mañana va a ser muy doloroso entrenar con el cuerpo quemado. Pues nada, chavales. Aquí hay una... Aquí hay una tiazetas. Alguien ha hecho arte. Hemos peñado el cuerpo. Está... Está bien. Está bien. La tierra está un poco frangosa. Me da un poco de grima. Me voy a bañar con las crocs porque me da... A ver si me va a atravesar un espeso algo ahí el pie. Que ya me he picado de mal en el cielo. Buenos días. Aquí está el Dennis haciendo cosas de adultos y gente mayor. Dennis... Y Steve-O. Bueno, no es Steve-O, pero puede ser Steve-E. O Steve... Como quieras. A pelo. A pelo, Steve. Steve y tal cual. Tal cual. A ver, como el suelo me da asco, le he copiado el estilo a Frank Cuesta. Ahí, porque es que me da... Ahí, porque es que me da... Ahí lo sale. Es que me da que me la pierda. A ver, ya también. ¡Aaah! El sireno... Se adentra. Pues ya estaría. No, pero nada un poco. Me he hecho... Que el segundo baño de daño. Hasta el próximo nada. Me voy a lavar menos abajo porque te huelen un poco mal. Pero al revés. Me he puesto a respirar. Pero al revés. Joder, ya se me va a joder el pelo. ¡Oh, Dios mío! ¡Adiós! ¿Vosotros queréis que por ahí habrá gabusinos? No, Denisse. Pero más de noche. Por la orilla más. Por la orilla más. Pero por donde están los árboles, creo que por ahí pueden haber gabusinos. Lo bueno es decir, como hay agua, hay filtraciones y sí que le mola la tierra que está humedilla y en esa zona del frente podemos pillar como si no sé si yo me ofrezco a cogerlos con la mano flipas en mi pueblo en mi pueblo en segovia como me ponen a coger grupos quien se viene conmigo yo los cojo a ver a ver tienes que ayudar uno ayuda uno es el que da los toques los golpes y otro engancha lo que tienes que hacer es ir y espantar los no nos vamos a machacar lo que hacemos simplemente nos asustamos las orejas de las orejitas las orejas de coña al final el lomo es lo mejor tío de los lomitos las orejas es cartílago puro la parte que me quiero comer es que poniéndonos ya la situación no se que más duro mutilarlo y dejarlo vivo o mutilarlo y matarlo sabes yo ahí no lo tengo muy claro ahora fue de coñas ahora fue de coñas tú no te lo ganarías tú no te lo ganarías a tu almocino ¿no? y que esa mierda lo hiciste yo no me como animales que veo así a la aire libre yo no me como ni animales ni a ni a es de ecuador pero lleva demasiado tiempo aquí en España imagina si no es de los animales animales estamos aquí en Cervera de Utrago o Utrago de Cervera no se como se llama vamos a hacer un poco de Tourism pues nada hemos andado dos minutos y ya estaría ¿no? ya estaría bueno vamos a andar dos minutos más y ya está todo el pueblo entero ojo que hay un migrador aquí y todo hemos hecho una parada técnica a pues no sé a 10 minutos de viaje que llevábamos en Cervera hay que ir a comprar un poquito o sea ahora vamos para casita espero que no pillemos mucho atasco